Es agua flotante pero no respetante de audio, ¿sabes lo que te quiero decir? El audio no lo respeta. Allá va Antonio. Antonio quiere decir que fue un nadador semiprofesional, de ahí este cuerpo que tiene, perdona, no tiene nada que... Se le nota el porte, se le nota el porte. ...de mi Hasselhoff. No como Mireia, ¿eh? Mireia, podrías nadar al doble de velocidad. Estaría bien, estaría bien. Como lo vende todo el rato, es maravilloso. Antonio, te ayudo a subir, perfecto. Y vamos a ver cómo efectivamente si Antonio se sumerge en esta piscina. Aquí tenemos el agua. Ajá. Lo parié, tío. Comprobación. Y ahora pues vamos a flotar. Se coloca en esa posición, que normalmente se iría al fondo, pero veis que flota completamente. Guau. Y así no necesitáis los unicornios orteros que se ha comprado todo el mundo. Estaba muy de moda, los dragones locos, los pegasos. Que te ocupa media piscina. Podríamos echar una siesta acuática perfectamente. ¿Podrías dormir ahí? Podríamos dormir. Guau. ¿Qué características tiene este agua flotante, Antonio? ¿Es más salada de lo normal o...? No. Aproximadamente tiene un 30% más, pero lo que son sales no contiene ninguna. No tiene sal. No contiene sal. Es que le hemos intentado sacar la fórmula. Claro, no nos dice la fórmula. Sí, hace un poco... Bueno, un poco postudilla fetal, pero... Qué bien, mi señora. Y ahí lo tenemos flotando y leyendo el periódico. Oye. Pues la verdad es que es un inventazo. Hombre, pasada. El mar muerto sin sal. El mar muerto sin sal. Claro, por ejemplo, en el mar muerto, con la cantidad de sal que tiene, tú metes los ojos y se te escarchan. Aquí, tú podrías meter los ojos tranquilamente, Antonio, y no pasaría nada. Sí, un poquito. Dentro de la profundidad que hay, voy a intentar bucear. Venga. Y nadar, si me tiene ese tiempo, mariposa un poquito. ¿Sandré? Dale, dale. No, los dos centros. Pero bueno, ahí está. La cabeza. La sirenita. Abajo. Y sin ningún problema.